buenos días niños qué tal cómo están vamos ahora a cantar las manitos utilizando siempre las dos manitos una escondidita para hacer los cantos saco una manito la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco otra manito la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco las dos manitos las hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco una manito la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco otra manito la hago bailar la cierro la abro y la vuelvo a guardar saco las dos manito la hago bailar las cierro la abro y la vuelvo a guardar ahora todos cantando todos cantando y utilizando sus manos bueno espero que estén bien y que lo canten